La luz vence tiniebla por Campiña lejano, el aire vuela para nuevo, el pueblo se despreza, ha llegado a Marta. Al amanecer, al amanecer, con besos blancos yo te desperté. La noche llegó, la noche llegó, porque la montaña se ha tragado al sol. Y en la montaña se oye un eco del río. El viento a que rabuzco que invaltaba creció. Porque se ha escondido el sol. Se ha quedado jugada de pronto la osaura del río. Saca la rey, hermano, saca la rey. Que ya salió la luna, no la vaya a coger. Ayer, cuando amaneció, una mariposa blanca de un niño se enamoró. Que sí, que sí, que no, que no. Que tú a mí no me quieres como te quiero yo. Que sí, que sí, que no, que sí, que sí, que no. Que tú a mí no me quieres como te quiero yo. Que sí, que sí, que sí, que sí, que no. Que tú a mí no me quieres como te quiero yo. Que sí, que sí, que no, que sí, que no. Que tú a mí no me quieres como te quiero yo.